¿Cómo limpiar el colon y evitar flatulencias y gases? La primera parte del intestino grueso está ubicada en la parte inferior derecha del abdomen, es donde desemboca el intestino y de aquí asciende hasta el hígado, llamado colon ascendente, y atraviesa el abdomen llamado colon transverso. Su función consiste en absorber agua y electrolitos, como el calcio, magnesio, potasio, sodio, fósforo y cloruro. Mientras que la función del colon descendente y recto es almacenar las materias fecales hasta su expulsión por el ano. Limpiar el colon nos ayuda a bajar de peso, a tener buen aliento, eliminar el estreñimiento, eliminar desechos estomacales, tener una mejor absorción de nutrientes, mantener una buena energía y evitar las flatulencias o los gases. A continuación nombraré algunos remedios que puedes hacer para limpiar el colon. Tú eliges el que más te convenga. Bueno, primero, tomar una taza de agua caliente con las gotas de medio limón y beberla en ayunas, ya que el limón es un antioxidante y ayuda a reducir las infecciones y a subir el sistema inmune. Dos. Otro remedio es tomar una sábila o aloe vera, quitar los dos lados donde están las espinitas y cortarle la parte blanca. Dejarlo por unos 10 minutos en agua caliente para que salga el azíbar, que es como esa sangre que tiene la sábila, porque eso es perjudicial para la salud. Luego le quita una de las hojas y con un cuchillo le saca la gel y lo coloca en medio litro de agua filtrada o hervida. Y con las manos lo oprimimos bien hasta que el agua quede espesita y enseguida nos tomamos un vaso de agua. Se puede tomar tres vasos de agua al día por nueve días. Colocar en la licuadora una rodaja de piña, un tallo de apio y unos 5 centímetros de aloe vera o sábila. Y también agregar medio vaso con agua, licuarlo muy bien y tomar esto por nueve días en ayunas si no tienes problemas de gastritis. Cuatro. Otro jugo excelente que puedes beber es agregar a medio vaso de agua un pedazo de papaya y 5 centímetros de aloe vera. Licuarlo y tomarlo en ayunas. También te ayuda en caso de que sufras de gastritis. ¿Qué alimentos son buenos para el colon? Consumir frutas como la pera, la manzana, la fresa y la piña. Uno de los alimentos muy buenos para el colon es la quinoa, ya que ayuda a limpiar el colon debido a la fibra que contiene. Comer verduras como alcachofas, espinacas, espárragos y apio por las enzimas que contienen ayudan a tener una buena digestión. Tomar una infusión de té verde ojalá en ayunas todos los días. El consumo constante de avena por la fibra insoluble que contiene ayuda a tener una buena digestión. La soya y la lenteja también son excelentes para el colon. El consumo de almendras también ayuda a mantener el colon sano. ¿Cómo cuidar el colon? Evita el consumo de alcohol y tabaco. Practica ejercicio físico. Esto te ayudará a tener una buena salud en general. Realizar una prueba para saber si eres alérgico al trigo o al gluten y en caso de que sea positiva, se debe eliminar este alimento. Evita el consumo de azúcar. No consumir alimentos procesados, industrializados o embutidos. Si notas que los lácteos te hacen daño, elige leches vegetales. Evita bebidas con gas y jugos artificiales. No automedicarse con laxantes u otros fármacos. Procure estar tranquilo porque el estrés aumenta los síntomas. No consumir alimentos en abundancia. Beber como mínimo 5 vasos de agua al día. El contenido anterior es solamente de carácter informativo o en casos leves. Es importante consultar con un médico que es la persona idónea para llevar a cabo tu tratamiento. Bueno, ya que estamos hablando del colon, también hablaremos de qué es el colon irritable. Más conocido como síndrome intestinal irritable que se caracteriza por dolor abdominal y o diarrea o estreñimiento. ¿Cuáles son las causas? Hasta el momento no se tienen causas exactas sobre este síndrome, pero se cree que puede ser por los siguientes motivos. Después de una gastroenteritis, ya sea causada por bacterias o virus, por existencia de mayor células del sistema inmunitario en el intestino. También puede ser por alteraciones hormonales, por factores genéticos, por factores psicológicos o una mala coordinación entre el cerebro y el intestino. ¿Cómo se diagnostica el síndrome del intestino irritable? Primero que todo, el doctor hará una historia médica total del paciente y antecedentes familiares. Luego, un examen físico. Y de acuerdo a los dos anteriores, se podrá solicitar un análisis de sangre y de materia fecal. Dependiendo de los resultados anteriores, el doctor puede tomar una prueba de hidrógeno en el aliento y determinar si hay intolerancia a la lactosa. También se puede hacer una endoscopia con una biopsia para saber si presenta enfermedad celíaca. Y por último, una colonoscopia para buscar otro tipo de enfermedades. ¿Cuáles son sus síntomas? El dolor abdominal o cólico, que puede variar de un dolor fuerte a leve o lo contrario, de leve a fuerte, y que se puede aliviar después de evacuar. Distensión abdominal, que puede ser progresiva a lo largo del día. Presencia de moco en las heces. Exceso de gases. En qué momento consultar al médico, si nota que está bajando de peso sin causa aparente, si presenta sangre en las deposiciones, dolor persistente aunque se haya evacuado o no se tenga ya gases, anemia, dificultad para tragar, vómitos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Personas menores de 50 años, tratamiento con estrógeno antes o después de la menopausia, antecedentes familiares y si hay problemas de depresión, ansiedad u otros trastornos mentales. También si hay maltrato físico, mental y emocional. ¿Cómo prevenir el colon irritable? Comer despacio y masticar muy bien los alimentos. Consumir alimentos bajos en grasa. Proteínas especialmente, pollo y pescado. No consumir comidas abundantes. Evitar el alcohol y el tabaco. Los lácteos como el queso, yogur, leche y mantequilla no son recomendables. Evitar sopas de sobre, chocolate y bebidas gaseosas. Consumir alimentos ricos en fibra. Evitar alimentos que produzcan flatulencias o gases como garbanzos, coliflor, col, frutos secos, lentejas, puerros, guisantes y coles de bruselas. Tratar de comer siempre a la misma hora todos los días. Evitar en lo posible el estrés. Practicar yoga o meditación. Aliviar el dolor abdominal con calor suave. Y consumir como mínimo 5 vasos de agua al día. ¿Cómo es el tratamiento? Dependiendo de los síntomas y de la intensidad de estos, se puede comenzar con una dieta especial indicada por el nutricionista. También se puede tratar con medicamentos por un determinado tiempo para controlar el síntoma persistente. O inhibidores de los espasmos, estimulantes de la motilidad y o antidiarréicos. O si la persona lo desea, se puede tratar con medicina alternativa, como acupuntura, psicoterapia e hipnoterapia. Espero que este video les haya gustado. Bendiciones. Gracias por verlo. No olviden suscribirse y compartirlo. ¡Suscríbete al canal!